¿En qué puedo hacer? Me gustaría ver al señor Rochester. Está atendiendo a sus invitados. El señor Rochester y yo somos viejos amigos y estoy muy cansado. He hecho un viaje muy largo. Vengo de Jamaica. ¿Puede decirme su nombre, señor? Mason. Richard Mason. Peter, acompaña a este caballero a la habitación de los tapices. ¿Desea algo más, señor? No, gracias. ¿Sí? No. 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 Jane, necesito su ayuda. ¿Qué ha ocurrido? Venga conmigo. ¿Se marea ante la visión de la sangre? Creo que no, señor. Deme la mano. No me arriesgaré a que se desmaye. Entre, Jane. He hecho todo lo que he podido para detener la hemorragia. Iré a buscar al médico. No tardaré. Señor. Le doy media hora. Vende la herida y lléveselo de aquí. ¿Por qué has venido? ¿Por qué? ¿Por qué diablos? Creía que podría ayudar. ¿Eso creías? ¿Lo creías? Me ha dicho que me arrancaría el corazón. Que se quede en su casa hasta que se recupere y iré a verle dentro de un par de días. Apiárate de ella. Haz que la traten con ternura. Que la... Sí, sí, haré lo que pueda. Siempre lo he hecho. No es culpa de ella. Yo lo sé, pero tampoco mía. Si alguien tiene la culpa, eres tú. Vete. Yo lo sé. Yo lo sé. Gracias.